Bienvenidos a Pater Nóster. Os saluda vuestro hermano José Manuel Gutiérrez. Deja tu like y suscríbete. Queremos hablaros de los ojos de la Virgen de Guadalupe y la tilma que está depositada en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en México. Ya que diferentes estudios oftalmológicos que han sido realizados en los ojos de María han detectado que al acercarle luz la pupila se contrae y al retirar la luz se vuelve a dilatar tal como ocurre en un ojo vivo. Los ojos de María están vivos en la tilma. También se descubre que los ojos poseen los tres efectos de refracción de la imagen que un ojo humano normalmente posee. Lograr esos efectos a pincel es absolutamente imposible aún en la actualidad. La fibra de Magüey que constituye la tela de la imagen no puede en condiciones normales perdurar más de 20 o 30 años. De hecho, hace varios siglos se pintó una réplica exacta de la imagen en una tela de fibra de Magüey muy similar. Y la misma se desintegró después de varias décadas. Mientras tanto, 500 años después del milagro, la imagen de María sigue tan firme como el primer día. Se han hecho estudios científicos a este hecho sin poder descubrirse el origen de la incorruptibilidad de la imagen. No se ha descubierto ningún rastro de pintura en la tela. De hecho, al acercarse una persona a menos de 10 centímetros de la imagen, solo se ve la tela de Magüey en crudo. Los colores desaparecen. Estudios científicos de diversos tipos no logran descubrir el origen de la coloración que forma esta imagen, ni la forma en que la misma fue pintada. No se detectan rastros de pinceladas ni de otra técnica de pintura conocida. El doctor Philip Callahan, del equipo científico de la NASA, y también el profesor Jody Brandt-Smith, de la Universidad de Miami, catedrático de filosofía en la Universidad de Pensacoya, afirmaron que el material que origina los colores no es ninguno de los elementos conocidos en la Tierra. Varias veces, a lo largo de los siglos, los hombres han pintado agregados a esta tela, y milagrosamente estos agregados siempre han desaparecido, quedando nuevamente el diseño original con sus vivos colores. En el año 1791, se vuelca accidentalmente ácido muriático en el lado superior derecho de la tela, y en un lapso de 30 días sin ningún tipo de tratamiento, se le constituye milagrosamente el tejido dañado. Actualmente, apenas se nota este hecho como una breve declaración en ese lugar que da testimonio de lo ocurrido. Además, las estrellas visibles en el manto de María, responden a la exacta configuración y posición que el cielo de México presentaba en el día que se produjo el milagro, según revelan diferentes estudios astronómicos realizados sobre la imagen. El 14 de noviembre de 1921, Luciano Pérez, un anarquista español, depositó un arreglo floral al lado de la tilma de Juan Diego, que contenía una bomba de alto poder. La explosión destruyó todo alrededor, menos la tilma. Esta permaneció en perfecto estado de conservación. Una cruz de pesado metal que se encontraba muy cerca, fue totalmente doblada por la explosión, y se guarda como testimonio en el templo. Sin embargo, el cristal que protegía la tilma no se rompió, teniendo en cuenta que en aquella época no existían los cristales de seguridad ni los antibalas. El doctor Enrique Grauer, oftalmólogo de fama internacional, director de un hospital oftalmológico en México, afirmó, examiné los ojos con oftalmoscopio de alta potencia, y pude apreciar en ellos profundidad de ojo, como al estar viendo un ojo vivo. En estos ojos aparece el efecto Burkinge-Samsung. Se triplica la imagen en la córnea y en las dos caras del cristalino. Este efecto fue estudiado por el doctor Burkinge-Samsung de Breslau y Samson de París, y en oftalmología se conoce por el fenómeno Burkinge-Samsung. Este fenómeno exclusivo del ojo vivo fue observado también en el ojo de la Virgen de Guadalupe por el doctor Rafael Torija, con la ayuda de un oftalmoscopio. Él lo certifica con las siguientes palabras, Los ojos de la Virgen de Guadalupe dan la impresión de vitalidad. Y así, esta misma opinión, tienen diferentes doctores, como Guillermo Silma Rivera, Ismael Ugalde, Juáime Palacio, etc. Desde el año 1950, los ojos de la Virgen de Guadalupe han sido examinados por más de 20 oftalmólogos, y todos han llegado a la misma conclusión. Los ojos de María están vivos. Alabado sea el Señor, hermanos, que nos dejó este portentoso milagro, y no lo dejó en cualquier sitio, lo dejó en México, el país más católico de toda América Latina. Desde aquí envío un fortísimo abrazo a nuestros hermanos mexicanos. Y como siempre, les despido, dando ánimos y fuerza para seguir adelante en este camino de la fe. Apoyemos a la Iglesia, sigamos al Santo Padre, apoyámosle, oremos por él. Gracias. 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 Gracias.